Pero bueno, plebones, así va a estar el pedo en este canalito. No. No, vecino. Carlos, ¿qué significa estar en un cuarto de un hombre? Yo no canso. A ver, acá me acabo de contar aquí. ¿Cómo se muestra madre? Vasculas, ¿no? No, pesando, chingueso. A ver, a ver. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso, la verga? ¡Hola! ¿Cuánto hice? La neta, la neta, güey, no creo que te la pongas. Por gusto, pues, por gusto. La acepté por compromiso, pues, por el video. Sí, 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 sí. A ver, Carlos, a ver, pruébatelo, pruébatelo, pruébatelo. Mira. ¿De qué talla es? Es chica, güey. Como tu perga. ¿Qué le dirías al Carlos de Prepa, güey? Pues yo, la neta, yo estoy muy orgulloso, güey, de lo que he hecho, güey. ¿Tú qué le dirías? Yo creo que tú dirías lo mismo, güey. Yo le diría. Mítela, güey. Mira, pendejo. Esa morra vale verga, sí. A mí me gusta mucho el Upway. Upway. El Upway. Es como el Subway. Es como el Subway, pero sin pants. ¿Verdad? Es como el Subway. Pero sin pants. Sin el Metocom... Ay, también. Sin el Metocom... No, el Sub, según yo, es como un sándwich, ¿no? Sí, Sub. Y güey es lechuga, todo. Lo demás, pues, lo del sándwich. Este es mi primer video. No es el primer video que he grabado, pero sí va a ser el primer video que ustedes van a ver. Ahorita estoy aquí afuera de la casa del canal. O no grabo más, no grabo más. Por respeto, por respeto a las demás casas. Ahí estoy en una ladrera de perros, por no sé si se escuchen. Este video lo quería grabar, más que nada, para presentarles de qué se va a tratar el canal. En este canal, pues, van a ver, más que nada, que las cosas que yo andé haciendo, las vueltillas que andé haciendo. Más que nada, vlogs de mi vida personal. Pues, no tengo una vida de lujo ni nada de esas mamás. Pero, salen cualquier mamadita, ¿no? Salen cualquier mamadita. Siempre, siempre salen cosas inesperadas. Salen cosas divertidas, salen chistosas. El otro día grabé un video que posiblemente vean mañana, pasado mañana. Porque no sé cuál subir primero. Probablemente estuvo bien chistoso lo que nos pasó. Fuimos a una fiestecilla. Pero no les cuento más. Fuimos a una fiestecilla y pasaron cosas que... Inesperadas, pues, en el trayecto del camino. Pero sí, de eso, más que nada, se va a tratar el canal de las vueltas que yo andé haciendo. Las voy a compartir con ustedes cuando vaya a tal lugar. Las voy a compartir con ustedes. Y también voy a estarles compartiendo de manera no reportiva o, no sé, documentalista. No tanto así, sino más natural, pues. Porque yo les quiero subir videos de los videos que yo me gusta ver. Pues, videos que me gusta ver que yo digo, ay, esto lo quiero hacer yo, pues. Por ejemplo, en el ámbito de bromas, no soy muy bueno de que con la broma. Yo, la neta, pues, no subiría bromas en sí. Yo soy más broma de hablar, pues. De que, ah, no, sí, sí, tengo tres pies y ya. Pero no soy así de broma de, no sé, le robó el carro. Entonces, así, pues, con respeto a toda la plebada que hace bromas. Como de que, no, me gusta ver bromas y todo ese pedo. Pero, pues, yo, consumir nomás, pues, no, no hacer. Sí haría retillos, pero, pues, serían retos a mi manera. Pues, retos, retos, como les digo ahorita, retos que a mí me gustaría ver. Que me gusta ver, pues, este, más que nada eso. Pero, más que nada van a ser vlogs, como, por ejemplo, este. No sé si vaya a ser un video, un vlog, un vlog. O sea, un video así nomás. Ay, verga, me caigo. Porque estoy aquí como que en una barrita, la verdad. No sé si este video vaya a ser que en sí un vlog o simplemente un video exprés. Así como de que para informar de lo que sería en el canal. Porque yo ya lo he mencionado en varios capítulos del podcast. Yo lo he mencionado. Yo lo he mencionado. En varios capítulos del jueves de que se va a tratar de mi canal. Pero no lo he mencionado muy, muy a fondo, pues. Y, pues, era eso, pues. Este, ahorita, este, voy a acompañar al Carlos. Porque le voy a contar, le voy a contar chingues. Hombre, ahorita me voy a dar con él al Carlos a la verga. Resulta que el Carlos ahorita está trabajando editando un podcast, ¿no? Entonces, pues, le pasaron los archivos a él. Y, pues, resulta que son archivos de que 30, 40. Y archivos muy grandes, pues. Que caso es que no lo pudo descargar, que fue el internet, que no sé qué. Ah, aquí está el Carlos. Te ando balconeando, de hecho. Le anda contando. Ya presenté el canal y todo a la verga. Acá anda el Carlos que me va a acompañar en alguna aventura. Pero, espérate, te ando balconeando a la verga. Resulta que, ya les comenté. El Carlos ahorita está jalando, editando un podcast, ¿no? Y le mandaron a que descargara unos videos. Pero son videos de que 30, 40 gigas a la verga. Muy pesados a la verga. Pistolona a la verga que trae. El caso es que el Carlos no los pudo descargar aquí en su casa. Por el internet. Por el internet, que no sé qué. Y me dice, me dice ayer. Eh, César, checa, si tú los puedes descargar y la verga. Y yo, ah, sí, ya me pasa la cuenta. Lo descargo. En media hora, descargo uno. Y en media hora se descargó. Y ya le digo al Carlos. Y me marca el Carlos. Y le digo, ah, no, sí se pudo descargar. Y estaba descargando el segundo en cuanto me dijo. Y chequen lo que me dijo. Ah, qué bueno. Voy con mi hermano, que su hermano vive aquí en Corto. Voy con mi hermano para descargarlos con él. Y dije, ah, bueno, voy con su hermano. Y borré los videos a la verga. Y voy llegando ahorita y me dice. Ah, qué bueno, para que me pasen los videos. Y yo, ¿cuáles videos, Carlos? César, no mames. Los videos que te encarguen. ¿Qué me encargar? Le digo. Y ahorita me anda regañando. Me dice, no, yo supuse que era más trucha. O sea, hijo tú. Sí, 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 sí. Que tú le vas a descargar porque me lo hiciera pasar. El caso es que vamos otra vez para afuera porque... Vamos a ir a la casa de su hermano. Vamos a ir a la casa de mi hermano. Si no se puede, vamos a ir a la casa de César a descargar. Sí, sí, sí. Porque los ocupo mañana. Entonces, vamos, vamos. Fierro la ver yo, plegones, porque se hace tarde. Y pues se hace tarde nomás. Se hace tarde, oscurece y pues viene el coco y nos chupa el pene. Pero ahorita vamos a ir para a la casa del Jorgeis. No lo voy a grabar al Jorgeis porque es muy mieroso. Le da miedo a la cámara. Ahí están pasando unos compillas ahí. Una belicada. Ah, la verga, me agarré el pie. Mira, guacha. Me agarré el puto pie ahí a la verga. O sea, estoy grabando frontal porque sí hay que verse. Bueno, ahorita vamos a ir a la casilla de César. Según iba a hacer presentación nomás. Y dije, chingues, madre, lo duré como cinco minutos hablando. Nomás hablando de qué se iba a tratar el canal de la verga. Pero bueno, plegones. Así está el pedo con este canal. No sé si este video lo vayan a ver entrando enero. No sé a la verdad cuándo lo vayan a ver. Porque habíamos dicho que cuando llegáramos los mil suscriptores. Sí, pero la gente no se está poniendo las pidas. Pero la gente. La gente no anda valiendo, güera. No, plebes. La neta, se ha sentido mucho, mucho apoyo. Pero no se han suscrito al canal porque no hay videos. Entonces la gente no se suscribe si no hay videos. Sí, sí. Así que dijimos, no, pues ya viendo videos. O sea, este. Ya la gente va a... Sí, sí. Ya va a haber como un feedback más. O sea, sabemos que si empezamos a subir vamos a llegar rápido a los mil. Este. Bueno, eso creemos. ¿Cuál va a ser el primer video que vas a subir tú? Yo. Si quieres lo corto esto. Sí, el primer video que voy a subir, no lo editado, es el de las vueltas de navidad. Pero ahí presentaste el canal y todo. Sí. Ah, bueno, ya está. Este. A lo mejor el Carlos lo sube primero, lo subo yo, no sé. Inicio de enero. Lo vamos a estar subiendo porque hay un videíto del Carlos que grabó él, no lo voy a contar mucho. Pero yo grabé un video donde sale un spoiler de un video del Carlos. Pues estoy así que estoy esperando a que suba ese video. Voy a esperar a que suba ese video para yo subir el otro. Sí, sí, sí. Para no hacerle spoiler y nada. Este va a ser tu primer video. Este va a ser el primer video, el primero. Y va a estar en top 1 en tendencias a la vez. No, mentira. A mí no me gustan esas mamadas. Pero, pues ahorita vamos a hacer esta vueltecilla. Yo le dije al Carlos que fuéramos al café ese del Friends. Y dice que está bien culero. Con todo respeto. No, nunca lo he probado. Ah, entonces. Yo digo que está para la verga, no sé. A mí ni me gusta el café. Pero dije, ah, pues chance me encuentro en la Rachel. Y tú ahí le tumbo el número. Y te imaginas que hay una morra disfrazada de Rachel ahí. Ay, a ver. ¿Te trajiste la laptop entonces? Sí, me traje la laptop. ¿Descargaste el Opera? No. Ahorita lo descargamos porque mucha gente no sabe. Mira, todos usamos el Opera. El Opera descarga más rápido. El Opera GX. Hay un navegador que se llama Opera GX. Que ese navegador es muy rápido. Pero todos se van con el Chrome, la neta. Porque es lo más a gusto, pues. Es lo más... Sí, es lo más implícito, pues. Pero el Opera GX como... No hay tantos usuarios. Ay, la verga, pinche friki. Hablando de... Sí, la gente le... Que ha aburrido a la verga, pinche César. Ah, bueno, aquí... Bueno, aquí voy a cortar porque el Carlos aquí... Le está diciendo a la Evel que vamos a ir porque el... O echándome la culpa. Pero si no lo puedo descargar y con mi hermano lo puedo descargar a la casa del César. Dino más, dino más. Sí. No se vio en la llamada play porque corté, pero... Ahorita vamos a hacer un en vivo, pues. Le dijo al Carlos, alístate, bañate. Porque ahorita vamos a hacer el en vivo. Y sí, ahorita vamos a hacer un en vivo. Y, pues, en vivos ahí se junta gente, ¿no? Es que... ¿Cómo cuánta gente se juntará en los en vivos? ¿Cien? ¿Ciento y algo? Mi papá prende el aire. Ay, ya, verga, viejón. Prende el aire, le vale verga. Pienes los huevos calientes. Ah, dale. Pero bueno. Ahorita que vayamos llegando para allá con el Jorgeis a ver si... Ay, ya le pusieron. Ay, ya, verga, le pusieron la lucesona, ¿no? Vamos a ver en placo, hoy estamos muy de ruta. Vamos a verga, vamos a verga. Vamos a verga de ruta ahorita a la verga. Con salazo y... Pero bueno, plebones. Así va a estar el pedo en este canalito. Vamos a estar subiendo lo que esté pasando con nosotros. También lo voy a grabar. Se lo voy a decir una vez. Voy a grabar mi vida fitness a la verga. Porque, pues, hay que ponerse mamados a la verga. Y voy a empezar mi vida fitness. A lo mejor va a ser el tercer video que vean. Pero, pues, vámonos a la verga, pues. Bueno, bueno. Me parece que aquí sí se pudo descargar. Bueno, pues, está descargando. Parece que aquí sí se está descargando. Sí, parece que sí. Vamos a esperar para ver. Sí, vamos a ver cómo se comporta la compu. Porque para los frikis se está descargando una... Ni se ve nada. Ahí está. Para los frikis se está descargando una velocidad de 10 megas por segundo. Y, pues, no lo voy a grabar mucho aquí porque es un cuarto. Pues, es el cuarto de tu hermano. Es la intimidad, pues. No. No, no, no. Carlos, ¿qué significa estar en un cuarto? No, hombre. Yo no te voy a decir nada. Este... Sin palabras. Le digo, grabame tantillo, pero sin grabar tanto en la privacidad. Ahí está. El Carlos aquí dormía, pues, no habrá... No habrá para allá. El Carlos aquí dormía y, pues, hay una cama nomás. Yo le digo, eh, Carlos, ¿qué pedo? Dormían juntos. Me decían, no, dos camas. Y le digo, ay, para... ¿Qué dice el Carlos? Para... A mi hermano le valía verga. Un saludo, yo ahí para el Jorge ahí se lo estaba viendo. Pero, pues, parece que pinta bien la cosa aquí. Díganlo para acá. Parece que pinta bien la cosa. ¿Y ya llevo un giga? Ya llevo un giga. No, 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 pleones. Este, sí, ahorita les... ¿Cómo se llama? La actualización. Sí, sí. Para bien o para mal. Si no, pues, vamos a tener que recalar allá en la casa. Ahí. Y, pues, si hay unos taquillos o no sé, ahí a la verga. Pero todo, güey, todo, siempre se me queda bien. Sí. No, 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 pero, pues, parece que aquí está pintando bien la cosa. Yo me voy a sentar aquí, chingueso, macho. Sí. Me quedé toda la cara, la cola. Pero, pues, vamos a esperar. Ahorita les aviso el informe final. Mira, mira, que me acabo de contar aquí. ¿Cómo se llama esta madre? Báscula, mano. Pesame, chingueso, madre. Cuánto peso, güey. Cuánto peso, la verga. Hola. Sí, salgo y no. ¿Cuánto hice? No, mamá, güey. ¿Te fuiste paso? 55 kilos plebones a la verga. Y para que vaya y le diga, tengo que, tengo que enflacar más, ¿verdad? Está un poco pasado tu peso, güey. Fíjate, yo siempre lo había, pero la mano, güey. Fíjate que yo siempre lo había dicho, güey, que yo peso entre 54 y 58. Ese es mi peso, güey, pura mamá. No sube, no sube. No sube, 55, güey. Ese me enfocó a un tío más. Es que, Vicente, y cuando tiene, es que a ti ya da cuenta que tú comes, güey, y tú dices, ya, ya no tengo hambre, pues debería de comer más, pues. Sí, sí, sí. Es el pedo, pues. Ya no tienes hambre, pues, de comer, pues. Así es. Este, no, es que yo, yo me lleno rápido, rápido. Le pongo un blur, le pongo un blur. Y yo me lleno súper rápido, la neta, o sea, ¿cuántos tacos me como? Dos. Una pellizcada no me la trago, no me la como entera. No, yo me la tengo. El carro ahí es el que se rima. En el video que sigue van a ver. Ah, sí, sí. En el video siguiente van a ver cómo me como. En el video de mañana. ¿Me ha pasado mañana? Es que no sé cómo ordenarlos. Pero sí, pero ya vieron que peso 55 ahí, coche, chavalón. Estoy liviano por si me quieren cargar. Tengo ahí el secreto de mí, güey, adicante que yo cuando estaba morro, güey, yo cuando estaba en la prepa, güey, yo quería hacer playera, güey. Playera, sí, amor. Sí, con diseño, güey, quería hacer playera con diseño. Y este fue un diseño que nunca me gustó, güey. ¿Por qué, güey? A ver. Es de Chalino Sánchez, checa. ¿Tú lo hiciste? Yo la hice, güey. Chalino. ¿Pero qué tiene de malo? Pues de Chalino, güey. Pero nunca me gustó, pues. ¿Cómo se dice? Está abstracto. Está abstracto. O sea, te doy cuenta que esto por los años se fue decolorando, pero esto tenía color, pues. Pero me imagino que así es el diseño, pues, abstracto. ¿Y qué dice otra Sánchez, Sánchez? La neta, está bien, güey. Comenten ahí, plebes. La neta. Si te gusta, te lo regalo. Porque nadie la usa, pues. Pues échela para acá, a ver. Yo si me la pongo. Ah, bueno. Y la pluma. Ah. Sí, porque nadie la usa, pues. Y está nueva, pues. Hay que cuenta que esto tenía color, pues. De hecho, aquí. Es Chalino Sánchez, güey. Sí. Pero, pero, si te das cuenta, esto yo lo hice. ¿Qué será, güey? Yo estaba como en segundo de prepa, güey. ¿Era? Sí, güey. Ni por la mente me pasaba. En segundo de prepa, ni por la mente me pasaba. Y me gustaba este rollo. También me gustaba mucho tejer, güey. Ay, ya, güey. Y bordar. Ahorita te voy a enseñar. Ahorita. No, la Evelyn tiene, tiene un, de hecho, tiene un, un suéter que yo bordé, güey. Ahorita, ahorita, para que nos lo enseñe. Te voy a enseñar todo ese. ¿Era? Uy, ¿qué es? No, seguimos cajeteando hasta regalos de Navidad tuvimos. Checa, te enseño otro, te enseño otro. A ver, échate el otro. Este yo lo pinté, güey. Este lo pinté, güey, en la pandemia, güey. Ay, ya, verga. Pero, este, ¿qué será? No es cierto, güey. ¿O fue antes? Yo estaba en tercero de prepa, güey. Yo estaba en tercero de prepa cuando pinté esto. Es que, ¿qué dicen, pues? El Carlos se debería dedicar a diseño de playera. La neta, está para las cocas, güey. Sí, sí, sí. Es que sí me gustó mucho ese aquí, el de, el de salinos. Y el salito más por atrás. Pero sí. Oh, sí, Carlos. Debería retomarlo. Me ha pasado otra vez. A ver si no subí con la playera. 55. Estoy bien huesudo, a ver. A ver. Cuatro gigas ya. Ah, cuatro gigas. Cuatro giguitas. Pero ahorita vamos a ver. Giguitas. Si no sale error, pues, fierro. Aquí se va a hacer la machacona. Aquí hay un talco. Pero, pues, sí. Más secreto, más secreto. No, ya todo, todo bien. Todo momento ya. Es que se destapan muchos secretos aquí, fleones. Se destapan muchos secretos. Ahorita, ahorita, ahorita lo voy a seguir grabando. La neta, la neta, güey. No creo que te la pongas. O sea, por gusto, pues. La acepté por compromiso, pues, por el video. Sí, 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 sí. A ver, Carlos, a ver. Pruébatelo, pruébatelo, pruébatelo. Mira. Es que esa, la playera desde el jueves. Es que la playera el jueves. Esa no, yo no me la quito, pues. Es uniforme, pues. Y esto. Me cae como brasier, Carlos. Es, güey. Es que sí está muy chica, pues. Mira que se te cae. Güey, que estás bien flaco. Estás de más tú, pues. Güey. Está bien perra la verga. A ver cuánto peso. Va a ser como si cambiara el peso. ¿Te gustó? Sí, papi. Qué mamada, güey. Güey. Es que me queda, o sea. Pero te gustó lo abstracto, yo creo. Me gustó mucho lo abstracto. Por la tipografía. Está perro que no tenga color. A ver, a ver atrás. Ah, güey. Sí se ve bien perra por atrás, güey. A ver. Ahí viene. A ver, grájame ahí para verme. Ea. Ea. No, pues muchas gracias, Carlos. La venta sí me... ¿De qué talla es? Es chica, güey. Como tu perra. No, pues muchas gracias, compa. Carlos y la se rifó con una playera. Fue lo único que mereció Navidad la vida. Ahí estamos. Saludazo a la raza de Mexicali que nos está viendo. ¿Oíste, güey? Mandando saludos. Mandando saludos para Mexicali, dice, compa. Pero mire, plena. Che, ahí... ¿Cómo se le pongan en los comentarios? Y la neta, hasta perras. Y el Carlos debería hacer más diseño. Comenten. Ahí lo apoyamos al chavalón. Este, y pues nada. Al Carlos de prepa, ¿qué le diría? Al Carlos de prepa. ¿Qué le dirías al Carlos de prepa, güey? Pues yo, la neta, yo estoy muy orgulloso, güey. De lo que he hecho, güey. ¿Tú qué le dirías? Yo creo que tú dirías lo mismo, güey. Yo le diría. Mírala, güey. Mírala, pendejo. Esa morra vale, virgase. Yo le diría. Mira, güey, no te... No te centres en las morras, güey. Ah, ya, güey. Centrate en tus metas. Yo siempre he sido así, de que yo nunca me he centrado en las morras ni nada de eso. O sea, sí me gusta la morra, la neta y todo el pedo, pero... Es que uno de morro, uno de morro, así en la prepa se deja llevar, pues, de que conoce una morra y le das todo. A la verga, yo me voy a casa con ella, la verdad. Sí, 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 pero dejas de lado lo que realmente es lo chilo, pues, lo chilo. Sí, 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 sí. Entonces, además, alejas un chingo de gente por las novedades y un cagero. Pero así diciendo que sí, con eso es... Y, pero bueno, ahorita nos vamos a sacar la verga. Con tu permiso. Aquí termina este video y empieza el deporte. Así es, aquí termina el video y empieza el exclusivo para los que pagaban, hombre. Sí, ahora sí. No, ahorita nos guachamos pleones. No, no. Chirrifado. Muchas gracias, Carlito. Ahí estamos. Ahí estamos. Y también estrenando, ¿cómo es? A ver, aquí ya se pasó uno. Guachen, le falta, dice que le faltan 25 minutos y son las... Qué vergüenza para enfocar, 7.15. Y el en vivo lo grabamos a las 8. Sí. Ahorita el Carlos va a pedir unas pizzillas ahí porque ya hace hambre pleones. Ya hace hambre. Están muriendo de hambre la verga y pues hay que comer. Y como ahorita que comamos, bueno, vamos a comer allá. Vamos a pedir unas pizzas, ¿no? Sí, vamos a pedir unas pizzas en la... Vamos a pedir unas pizzonas. Y a todos los vamos a saltar para ver cómo nos mandan a la verga. Y unas papas. Sí, sí, sí. Y todo el menú a la verga. Estamos haciendo un mid-head. Para pedir una pizza ahorita vamos a pasar por ella. Ok, ¿verdad? Vamos a... Yo quiero una de puro queso. Así de tres quesos. ¿Una completa? Sí. O la mitad. Ah, bueno. Va a ser una... ¿De qué tamaños tienes? Grande y mediana. Grande y mediana. ¿Me das una grande? Mitad queso, mitad peperoni. Gracias. ¿Qué dice? ¿Que en 15 minutos la va a tener? Eh, güey, está bien cara, güey. Está muy cara, pinche dominos a la verga. Lo hubiéramos... Sí, güey, sí, 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 nos pasamos adelante, pero la neta. Sí exageramos, güey. ¿Quién quería papas? No, no, no. Pero la pizza es cara, güey, de por sí. 189. Pero, ¿y tú querías dos, güey? No, pues yo decía... Pero es grande, güey. Ah, es grande. Es la grande. ¿Cuántos rebanos? ¿Cómo ocho? Le dicen la grande. Ah, sí alcanzan. No, come casi el viejo. Ahí está, vamos, plebonito. Ahorita se va a terminar de pasar esta madre. Ahorita... Pizzitas. Ahorita... Ahorita... Ahorita voy por la pizza, la verga. Mira, guacha, tú no te sabes de este truco, carajo. A ver, a ver. Es una pinche ilusión óptica que aprendí en mi curso de circo, güey. Ah, no, porque no les conté. Yo fui a un curso de circo, sí, ¿verdad? Guacha, agarra el lápiz así, ¿no? Y le empiezas a hacer así, ¿verdad? A la verga. En la cámara no se ve, güey. A ver, a ti si te sale. A ver. Ah, la verga, sí se ve. Verga, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Porque sigo... Ah, el carro se suena. La apendizada. Al fin a la verga. Ya no vamos a la verga. Ay, con su puta madre. Sí me veré en la cámara, está muy oscuro. Ya terminamos de pasar los videos. Pinche videos más pesados que la verga. Llegamos a las 5 y son como las 7.40 ahorita. Ahorita te vamos a ir por la pizilla. Acá está el nombre de ellos y Carlos. Vamos. Vamos, Carlos. Que esa pizza ya hace... Para mí que ya se enfrió a la verga. Vamos a la... Eh, para cerrar aquí, güey. Yo... Vamos a decir, yo no sé. Bueno. Muy bien. Yo me voy a encaramar al camaro este. Y nos vamos mucho. Aquí ya se debe ver oscuro. Ahorita le sigo grabando más para allá. Ya se hizo la pizzona la verga. A ver, háblame la puerta ahí, compadre. Que... Si no, chinga su madre la pizza. Chéquense nomás, pleona. Una pizzilla... Pasadita de verga. Y vamos tarde para el envío a la verga. Ay, hijo de puta, hermano. Estacionamos en un estacionamiento afuera a la verga. Nos valió verga. Ahí está el guardia. No lo agra tan díos, pero... Como que venía por la... Por la mordidona a la verga. Que verga que mordían y que nada. No es lo que se muerda aquí en mi verga. Sale. Ahí está la racilla bélica ahí, pues. ¿Qué horas son? 7.50 y el envío empieza a las 8.00. Ahorita llegamos, pleona. Ahorita llegamos a la verga para el envío. A mí me gusta mucho el Upway. Upway. El Upway. Puta madre, pero para que se enfoque esta verga. Ahí está, el Upway, ple. Es como el Subway. Es como el Subway, pero sin pan. ¿Verdad? Es como el Subway, pero sin pan. El Meta Comple... Ay, también. Sin el Meta Comple. Es que Sub en inglés, para los que no saben, Sub es pan. Para los que son pendejos, Subway en inglés es subterráneo. No, güey, es sándwich, por eso venden sándwich. Pero el Sub... El Sub es... Son ustedes, son los Subs. Los Subs son ustedes, la gente que nos ve, la gente que nos apoya todo el tiempo. No, el Sub, según yo, es como un sándwich, ¿no? Sí, Sub. Y güey es lechuga, lo demás, pues, lo del sándwich. Entonces, ahí es pura lechuga, pues. Mi padre dice, Upway. Pura lechuga, con un pedacito de pan y lechuga. Ahí venden puro pan a la verga. Y aquí ya venden con pan, pues, porque caía Subway. Plebones, hasta aquí va a caer el video. Ya llegamos y ya está la razón, y ya... Se está metiendo la raza, se está metiendo la raza. Y pues ya vamos a empezar a hablar en vivo. Ustedes van a ver este video. Ustedes van a ver este video, se puede haber hecho varios en vivo. Ahí está la Evelyn. Enfermona, la hija es locura. Pero aquí, aquí... Hasta aquí terminó el video, ple. Si les gustó, agarren su me gusta, comenten a la verga. Y ahí nos guachamos el otro video. Está bien, perro. Una pinche playera, me regaló de Carlos. ¡Vámonos!